Muchas gracias, no sé cómo voy a agradecer esta invitación y compartir la mesa con distinguidas coroneras y coreas que están en la mesa. Bueno, la pregunta es, estudiamos el impacto que ha tenido la formación de las instituciones en ciertos estados por veces. Yo no vamos con ninguna investigación. Al respecto, lo cual uno quiere decir que no exista situación en el libro, no he leído ningún trabajo de investigación en donde se desarrolle una respuesta a esta pregunta. Vamos a ver si alguno de los colegas nos puede mostrar más sobre los impactos que ha tenido la formación de instituciones de educación superior en universidad, porque habría que ver también en qué campos, en las ciencias sociales, en las ciencias agronómicas quizás se pueda decir más, en las ciencias políticas, en fin, en los programas de gobierno o en la sociedad de Estado. Yo creo que todavía no lo hemos estudiado. Como tampoco lo hemos estudiado, las consecuencias de no tener universidad durante tanto tiempo en Chiapas. Recuerden que la educación superior en un día es en Chiapas en 1853, cuando Emilio Ramaz funda la Escuela Industrial de Chiapas. Después de esa Escuela Industrial de Chiapas pasó a ser el Instituto de Artes y Oficios en 1897, y en el año de todo eso después culminó con la formación de Likach, el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Pero de ahí pasó un largo periodo en el mundo de la Universidad de Chiapas. Y también yo he pensado que tendríamos que reflexionar sobre los efectos que tuvo eso, sobre todo la inteligencia y la capacidad intelectual de los Chiapas, porque los jóvenes se salían del Estado para estudiar y normalmente se quedaban en lugares donde habían ido a estudiar y ya no regresaban al Estado. También es algo que todavía no conocemos con exactitud. Así que yo creo que, finalizo diciendo que el papel que juegan las instituciones debería de ser fundamental. Pero siempre he sentido que hay una especie de alejamiento entre lo que son los aparatos de gobierno en Chiapas y las universidades. Hay como una especie de atrasero de los políticos, de hablar con los intelectuales. Además, en ese sentido, pues nada más lo ejecuendo que nos costó mucho trabajo. Patrocinio González García Hernández a hacer las reuniones con académicos. Hicimos tres o cuatro. Y bueno, pues se establecía un diálogo, etcétera. Pero también es otro tema que yo confieso que no conozco ningún trabajo que haya investigado o que haya reflexionado a fondo sobre lo que puedan las instituciones de educación superior de Chiapas. Pero evidentemente es un papel central. Sobre todo desde que se adoptó también, no solamente como misión de la universidad la enseñanza, sino la investigación. Gracias a eso conocemos mejor a los los Chiapas. Conocemos mejor la historia de los Chiapas. Conocemos mejor la fauna en los Chiapas. Gracias a las universidades, a la investigación de las universidades conocemos mucho mejor lo que son los ciudadanos y manejos. Eso es absolutamente cierto. Ahora, ¿qué papel fuera todo eso en la sociedad y en la relación de las instituciones con el poder político? Pues la verdad es que lo pienso que no me atrevo a dar una pregunta. Bueno, muchas gracias. Son cinco minutos. No me quiero pasar con tiempo. Gracias. Gracias.